saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín nos encanta hablar sobre plantas fáciles de cuidar y fáciles de cultivar así que hablaremos sobre las plantas tropicales en este vídeo informativo principalmente que haremos con ellas en esta temporada espero que te guste el vídeo te quiero invitar para que me acompañes en el canal de youtube un café en el jardín en el mismo compartimos temas como el que te había tratado anteriormente sobre las preocupaciones su finalidad es para cuidarnos en nuestro interior y exterior así que te invito a que pases por allá se llama un café en el jardín espero que te suscribas y que compartas los vídeos del mismo resulta normal que digamos y ahora que que hacemos en el jardín es posible que incluso muchos de nosotros no sepamos en qué temporada estamos porque en muchos países las temporadas suelen suceder de diversas maneras por ejemplo en mi país tropical es más fácil y factible observar que en el transcurso del año el ambiente es cálido el sol es más fuerte más intenso las lluvias son esporádicas no son tan constantes y los inviernos no son tan fríos pero en tu país es importante que observes la temporada en la que tu jardín se está viendo porque muchos de esos cambios producen plagas en el mismo también el follaje se vuelve más intenso o más escaso así que de todas maneras que hacer en el jardín en esta temporada bueno pues te recomiendo que te des un paseo y que observes la condición de tus plantas en las temporadas en la que estamos por ejemplo otoño es una temporada muy susceptible a los abonados te voy a estar mostrando en este vídeo informativo un abono mineral que le vamos a ubicar para nuestra esta pelia grande y flora como te había dicho en el anterior vídeo y te voy a mostrar lo que vamos a utilizar aunque lo elaboremos en otro vídeo documentativo también quiero decirte que en esta temporada de otoño es sumamente normal que nos encontremos con cochinillas con pulgones con la mosca blanca principalmente en las suculentas puesto que cada temporada que cambia trae un clima diferente para nuestras plantas y eso produce que muchas plagas aparezcan así que también en esta temporada realizaremos poda y te diré todo como lo haremos en este vídeo informativo te mostraré algunas plantas que necesitan esos cuidados el mes de otoño es un mes ideal para realizar algunas tareas bueno antes o durante el mes de otoño pero tenemos plantas que cambiarán el follaje y debemos darnos cuenta a tiempo otras quizás van a entrar a estado de reposo y otras estarán en esa misma temporada en su esplendor todo eso tenemos que darnos cuenta a tiempo algunas de nuestras plantas por cambios de temperatura estarán en reposo vegetativo invernal con deficiencias si no le trabajamos antes entonces lo que haremos es de manera gradual y sin crearle estrés trabajaremos en el jardín durante toda esta temporada te diré lo que primero haremos no debemos crear exceso de riego porque invierno traerá su propia humedad nuestro primer trabajo será complementar bien las fases de riego para que nuestras plantas no sufran por pudrición de raíces además el exceso de riego puede traer plagas y no queremos eso en nuestro jardín esta hermosa planta es una gratopilum pitum tengo varios tipos de ella en casa pero como puedes darte cuenta es una planta de bastante follaje es muy extenso le dicen también caricature plant te voy a mostrar el vídeo informativo que hice de la otra que es grisácea con crema y le llaman así porque en el centro de la hoja tiende a aparecer una caricatura parece una caricatura como si hubiese sido pintada es una planta bellísima tengo varios tipos de ella en casa es una planta tropical pero sumamente hermosa que debo yo de tomar en cuenta con relación al riego este tipo de plantas igual que las crotones igual también que las coronas de cristo entre otro tipo de plantas exigen cuidados específicos ellas nos mostrarán sus necesidades en la condición de las hojas y de las plantas así que el tamaño de esta y la forma de sus hojas a pesar del clima en el que está requiere un riego regular y también que le coloquemos en el suelo una capa de sustrato del que ella recibe orgánico mezclado con piedritas perlitas esto es también para ayudarle en cuanto al riego en lo que son las temporadas de otoño me encanta el porte de esa planta es una planta decorativa que se puede llevar a interior con una hermosa maceta aunque en la mayoría de las plantas que exigen cierta cantidad de luz solar pues necesitan que también le saquemos al exterior luego de un tiempo haberlas colocado en el interior de nuestras casas te mostraré los otros tipos que tengo de ésta te había mostrado la tricolor esta es la gratopilum pitum tricolor y ésta es la morada ya te había mostrado el tabacón como le conocemos comúnmente al tabacón lo que más le gusta durante las temporadas de otoño es que le coloques o ya sea que le dejes caer hojas secas entre el suelo las mismas pueden ser trituradas o puedes colocarle pajilla de arroz o hacer inorgánico esto mantendrá la humedad que el tabacón necesita para estar así de grande esta es una planta bellísima algunos lo colocan en el porche otros cuando su porte no es tan grande que es menor la llevan a interior pero básicamente el riego o la humedad debe mantenerse encima del sustrato no llegar hasta el fondo de la maceta porque pudre sus raíces recuerda que tiene raíces aéreas aquellas que son básicamente como estas entonces este tipo de raíz con la humedad constante suele podrirse por eso le mantenemos este tipo de mantillo en el tronco eso le traerá la humedad que necesita el tabaco y mantendrá también aquel nutriente orgánico que ella le hace ponerse así de hermosa como te decía cuando hablaba sobre el Gratopitum pitum las plantas croton son plantas hermosísimas este es un croton pinta es bellísimo y también puede darse súper grande suele alargar sus tallos suele alargar sus tallos para entonces permitirnos a nosotros realizarles poda te voy a mostrar unos ejemplares que tengo cultivados en maceta y estos ya tuvieron ya tienen sus raíces excelentes para un trasplante entonces a esta planta madre lo que se merece en otoño es una poda para que pueda entonces en cada corte emerger nuevas ramificaciones y así mantener el porte que deseamos como puedes ver es una planta que se ha dado bastante grande pero es sumamente conveniente podarla para así crear un follaje más extenso acá puedes notar que está bastante escaso aunque de todas formas se ve bastante bonito pero este croton pinta necesita que en esos cortes le realicemos poda eso lo haremos en otoño llegada a la primavera estará bastante ramificada que no te dé miedo hacerlo si tienes un ejemplar como este en casa porque esto le añadirá más hermosura a la planta y vitalidad así que la poda son necesarias en invierno nuestras plantas cambian el proceso vegetativo así que mientras este proceso vegetativo no se dé en ellas pues no podrán suplir las necesidades o los requerimientos que le damos en primavera y verano por eso ves muchas veces que aquellas plantas de frutos pues no nos dan los frutos que esperamos o las de flores no llegan a dar esos capullos de flores hermosos es porque ese proceso vegetativo no se cumple en invierno y por eso otoño es importantísimo así que lo primero que vamos a controlar es el exceso de riego te diré porque no podemos regar demasiado nuestras plantas durante o mientras estemos en otoño así como le hicimos a esta planta conocida como tabacón le haremos a los anturios casualmente el tabacón es un anturio gigante que se llama también como anturio joquer y recibe varios nombres así pues las orquídeas les agregaremos fibra de coco así lo haremos también con los anturios le agregaremos mantillo fibra de coco o algún elemento que añade humedad al suelo esto es para que entrada entonces en la temporada de invierno el anturio y las otras plantas de raíces tuberosas o leñosas o raíces epífitas puedan estar seguras y no sufrir ni por sequedad ni por exceso de riego otro detalle por ejemplo en cuanto al riego principalmente por excesos de riego en la temporada de otoño es que en cualquier lugar donde esté el exceso habitará un hongo o moho blanco en el sustrato en el suelo esto casualmente lo pude notar en una de las dracenas en el jardín así que puedo mostrarte lo en lo inmediato este moho blanco polvoriento en el suelo es preocupante pero puede controlarse es un asunto que se produce cuando riegas y no se evapora fácilmente el líquido o no le llega suficiente sol a la planta algunas plantas pueden beneficiarse de esto y otras les perjudicará más bien por la humedad las plantas tropicales son muy duraderas por ejemplo estos hijuelos de paleta de pintor pueden acarrear pulgones con la llegada de ese hongo el cual puede correr hacia mi planta de mandevilla lo corregiré de inmediato primero como lo vamos a resolver pues colocaremos la planta donde tenga mayor luz y así el riego no aumentará el nivel de humedad en la misma también le voy a colocar vinagre blanco en el agua de riego esto se realiza de la siguiente manera coloco en un galón el agua de riego la misma con la que eventualmente riego mis plantas le colocaré cinco tapitas de vinagre blanco bien sabes que el vinagre blanco es especial para muchas plagas en el jardín aunque debemos tener cuidado con el uso del mismo porque puede aumentar la acidez en el suelo aunque vuelvo y te repito en este caso en específico a las dracenas les encanta y no les hará daño colocándole entonces el vinagre blanco al suelo de mi planta estaré evitando que el hongo siga aumentándose en la superficie del suelo si te puedes dar cuenta la planta drena de inmediato inmediatamente hecho el riego o el líquido en mi planta en los orificios de la maceta va drenándose todo el líquido que he colocado esto es importante que lo notes puesto que si tu planta no drena de inmediato puede ser que lo que le hayas colocado al suelo en el fondo de la maceta esté tapando los agujeros o que la tierra esté muy compacta también colocaremos abonados con minerales esto va a evitar que nuestras plantas en temporadas de otoño previamente a su reposo pues lleguen con deficiencias a esa época debes abonar ahora no luego porque es entonces si lo haces en invierno la planta se sobresaturará de nutrientes y en esa temporada la planta no trabaja reposa así que puede llegar a sufrir y tener otras deficiencias como abonaremos nuestras plantas en otoño como las plantas están absorbiendo del ambiente los nutrientes y también tienen almacenados en el suelo es un error agregar abonos foliares debido a que es en el suelo realmente que se requiere el nutriente te diré lo que necesitamos para la nutrición de las plantas con elementos indicados en la temporada de otoño cuáles son los abonos más convenientes aquellos que están compuestos básicamente de nitrógeno fósforo y potasio nitrógeno porque favorece el crecimiento de la planta y del follaje agrega mayor vigor a las raíces y permite que los tallos se mantengan con el alimento adecuado el fósforo y el potasio animará a nuestras plantas a crear los botones para primavera y esto le facilitará el acúmulo de nutrientes para ese evento lo que vamos a utilizar ahora es el abono mineral ecológico u orgánico que también utilizaremos para abonar nuestra esta pelia grandiflora contiene lo siguiente residuos de café son los que traen beneficios de nitrógeno a las plantas los granos de arroz los cuales vamos a mezclar con un litro de agua y le agregaremos cenizas como ayuda para sintetizar mejor los elementos pero esto te lo mostraré en el siguiente vídeo este tipo de elementos orgánicos les encanta las hortensas las las alea las rosas las plantas que te he mostrado se benefician con este tipo de abonos es lo que básicamente va a favorecer el desarrollo de la planta en periodos de reposo y le permitirá tener acúmulos de fósforo y potasio para la llegada de primavera y verano por qué necesitamos esto porque contiene los nutrientes necesarios aquellos que contienen lo que las plantas necesitan para mantenerse fortalecidas y cuidar también que mantengan un follaje saludable así evitarás que pierdan las defensas en su temporada de reposo lo que sí debemos tomar en cuenta en cuanto a estos elementos es que tenemos que hacerlo esta elaboración que haremos la vamos a tener que echar a nuestras plantas cada 20 días durante esta temporada a su vez nos vamos a estar ayudando con los siguientes elementos orgánicos le añadiremos cáscaras de huevo trituradas le añadiremos ajo y cebolla para ayudarle contra las plagas y la deficiencia del azufre bien sabes que en invierno aparecen muchas babosas y caracoles en el jardín vamos a ganarles ventajas colocándole las cáscaras de huevo trituradas además muchas de nuestras plantas necesitan engrosar los tallos y mantener las raíces saludables el ajo y la cebolla les ayudará una de las veces cuando podamos nuestras plantas lo hacemos principalmente entre la medida de los 6 u 8 centímetros o tomando en cuenta los nudos te mostraré algunos ejemplos de poda para que puedas hacerlo en tu jardín aunque el vídeo documentativo es para plantas tropicales lo puedes hacer con cualquier tipo de planta en tu jardín y y y so Esta preciosa chefleira, que es variegata, se las presenté hace un año o año y medio, más o menos. Estaba súper pequeña, estaba condicionada para hacer un bonsai y les había dicho que la podíamos utilizar en caminitos. Pero, como las exigencias de mi trabajo ahora mismo en el área del jardín me permite o me obliga a cambiar de una planta a otra con rapidez, esta señorita creció bastante fuera de mi vista cuando estaba podando. Así que está grandísima, se las voy a mostrar. Está así de grande. Me encanta porque sus hojas son de diferentes colores, cambian bastante de color. Algunas pueden ser más amarillas que otras y esa tonalidad es bellísima. Dijimos que la podíamos colocar en interior si gustábamos, ya que los beneficios de las plantas tropicales es que son bastante resistentes. Aguantan mucho el clima variado. Lo que sí es lo que hemos estado aconsejando sobre el ambiente, la iluminación y el riego. Entonces, en cuanto a la poda, ahora para otoño, como quiero que ella se mantenga a un nivel que no salga de ese cuadro, hay que cortar esa rama que se ha salido de su eje. Pues entonces, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la línea de la última rama que sí queremos que quede. O sea, ese es el tamaño que deseamos. Así que tendríamos que recortar esta rama en ese lado, ahí justamente. Viene quedándonos una varita de 10 o 12 centímetros de alto. Entonces, le vamos a cortar acá con nuestra tijera ya previamente desinfectada. Y vamos a colocar este esqueje de nuestra cheflera en agua y te mostraré el sustrato que tengo ya mezclado, en lo cual le vamos a colocar. Pero le vamos a dejar 24 horas en agua para que brote la savia y esté totalmente lista para que pegue en el suelo y eche raíces prontamente. Y vamos a ver. Esos nudos se entrelazan tanto en las hojas como de manera solitaria, pero siempre tienen entre un tamaño estándar entre otros. Esos son los nudos que nos permiten tomar la distancia de cuánto a cuánto es que nosotros estamos recortando nuestras plantas. Eso también es importante que les diga. A esta partecita le puedes colocar canela o sábila. Para mi preferencia, canela en polvo. Este ha sido un video práctico que, como te había dicho anteriormente, lo puedes ubicar con cualquier planta de tu jardín. Pero lo básico que ha quedado un poquito claro es que no nos podemos quedar sentados mientras transcurre otoño. Porque invierno es básicamente nuestra temporada de reposo. Las plantas lo harán y nosotros también, aunque observaremos algunas que trabajarán en invierno. Son hermosísimas como la hortencia, la salea, el lirio y muchísimas otras plantas que nos florecerán en invierno porque esa es tu temporada favorita. Pero en su mayoría, las plantas necesitan que en otoño le demos cuidados específicos. Y lo hemos visto en este video informativo. Espero que te haya gustado y que puedas compartirlo para que sigamos creciendo. Me motivas a hacer mucho más videos documentativos. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y click a la campanita para recibir más videos como este.